Las autoridades se encuentran en alerta ante la entrada del fenómeno de la niña en territorio colombiano, sobre todo porque al departamento de Antioquia lo atraviesan los principales ríos del país. Tenemos una serie de alertas amarillas para todas las cuencas de los ríos que están ubicados en zonas de alta pendiente en el departamento de Antioquia y unas alertas naranjas para algunos causos de quebradas importantes como los afluentes del río Cauca, en la zona del Magdalena Medio, en la zona del Nordeste Antioqueño y en la zona del Bajo Cauca donde se han presentado estas emergencias. En el departamento se tomaron las acciones correspondientes para evitar los fenómenos de la niña, luego de la temporada de calor provocada por el niño. No sabemos cómo van a ser, de qué magnitud se van a presentar y por eso no podemos decir, estamos garantizados que no vamos a tener afectación, tenemos que hacer mucho énfasis en la prevención. Ya se atendieron las primeras emergencias por la temporada de lluvias en Necoclip, Anorí, Zaragoza y Fredonia.